Los productores del campo de Sinaloa, Sonora, Jalisco, Chihuahua, en general de prácticamente todo el país, están desesperados. Ciro, muy buenas noches. Y no solo por el calor. Y están desesperados y tienen razón en estar desesperados. Ellos vendían el año pasado su producción en algo así como 7 mil pesos por tonelada. Ahora le están pagando poco más de 5 mil pesos por tonelada porque así son los mercados, porque así pasan las cosas. Antes tenían a Financiera Nacional para el Desarrollo que les prestaba para los momentos malos y pagaban en los momentos buenos. El gobierno cambió el esquema. Dijo, pues vamos a subsidiarlos. Y ha subsidiado a los productores de Sinaloa nada más al 30% de ellos y a los que son los que menos producen, los que menos dinero tienen. Pues que no hay manera de solucionar este problema. Fueron, ¿te acuerdas que hicieron manifestaciones hace unas semanas? Nos acabamos de ver hoy. No, hoy la repitieron. Sí, sí, sí. Que habían ido con el secretario de Gobernación y que el secretario de Gobernación les dijo para recibirlos, primero les dijo que pararan sus protestas. Y luego les dijo que ya tenía una solución. Y lo peor es que hoy están enojados porque sienten que el secretario ya se va y que no les está haciendo caso. Y en el mejor de los casos, ¿quién va a ser el próximo secretario? Lo sabremos el viernes. ¿Y cuál es la salida ahí? Pues la salida es que el gobierno sigue tratando de darles dinero. ¿Cuál debe ser, según tú? Yo creo que volverlos a financiar. Porque hoy les está dando un subsidio de 7 mil millones de pesos que no está alcanzando. ¿De dónde sacar más dinero? Desviarlo de programas, desviarlo de otros lados para que puedan salir. Están desesperados. Hoy fueron a Segalmex. Segalmex no funciona. Otra salida sería que Segalmex funcionara. Están desesperados. Y no tienen tiempo para estar en los cálculos políticos. Ya se va con el que habían hablado en la Secretaría de Gobernación y no saben con quién hablar. Sonora, Sinaloa. Sonora, Sinaloa, Jalisco, parte de Jalisco. En general, todo el norte del país están muy, muy preocupados. Se debería volver a un esquema como el que teníamos anteriormente. Eso no va a ocurrir. Que daba financiamiento, no subsidios. Eso no va a ocurrir. Remátala, David. Mañana la Reserva Federal de los Estados Unidos tomará su decisión en materia de tasas de interés. Las van a mantener sin cambio. ¿Y qué cree? Eso es lo que explica el nivel del tipo de cambio del peso frente al dólar, que está en 17 pesos con 20, 22 centavos. Y además, la próxima semana, Banco de México tampoco va a mover su tasa de interés. Está bien. ¡Gracias!